Buenos días. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar con la presencia virtual de Daniel Santín en este ciclo de seminarios del CIO, que dan respuesta además a necesidades de los dos programas de doctorado que tenemos en el instituto, tanto el EOMA como el DECIDE. Y bueno, presentará brevemente a Daniel Santín, catedrático del área de Economía Aplicada en el Departamento de Economía Aplicada Pública y Política de la Universidad Computense de Madrid. Tiene como áreas de interés la eficiencia y la productividad, la evaluación de impacto, la economía de la educación, la inferencia causal, la estadística y la investigación operativa en general. Así que bueno, ha tocado muchos palos. Es una persona muy inquieta intelectualmente, con mucha experiencia investigadora, muchos artículos, mucha participación en proyectos de investigación, a nivel tanto nacional como internacional. Y hoy en concreto, bueno, pues viene a hablarnos sobre una comparativa en la evolución de, bueno, de la eficiencia y de la eficacia, la productividad en sistemas educativos, haciendo uso del análisis envolvente de datos, que ya sabéis que sirve, pues para, a partir de una nube de puntos, digamos, pues en lugar de estimar comportamientos promedio, estudiar comportamientos extremos por arriba, que es algo así como el conjunto de mejores prácticas sobre el sector que se esté estudiando, ¿de acuerdo? Y en este caso con una aplicación a países latinoamericanos. Así que Daniel, cuando quieras, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan. Yo, en primer lugar, agradecer muy sinceramente al director del CIO y, bueno, pues por haberme invitado a este seminario y asisto por todo el trabajo logístico, pues para que hoy estemos aquí, bueno, en este seminario. Bueno, pues dejadme que os cuente un poco cuál es la idea de este trabajo, que yo creo que más allá del trabajo, lo que espero es que dado la mayoría de, bueno, la mayoría o todos vosotros estéis haciendo tesis doctorales y estáis al menos pensando en proyectos de investigación futuro, pues espero que al hilo de esta presentación, pues se os ocurran posibles líneas que podéis desarrollar, pues con vuestros propios datos, con vuestros propios objetivos investigadores. Entonces, bueno, la idea es, lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación es, bueno, cómo está el estado de la cuestión a la hora de evaluar grupos de unidades productivas, lo que vamos a llamar genéricamente industrias, sin que por industria tengamos que pensar en una siderúrgica, ¿no? Industria puede ser cualquier grupo de unidades productivas respecto a las cuales estemos a cargo, tengamos que evaluar y entonces el objetivo es cómo evaluar mi grupo respecto a los otros grupos o respecto a mí mismo y cómo institucionalizarlo, pues en el caso del sector público, adentro de la administración pública, ¿no? Esto va a ser un poco la idea y las metodologías que están disponibles para hacerlo y, bueno, lo vamos a ver aplicado para un conjunto de países latinoamericanos, pero se podría aplicar a cualquier industria que tengáis en mente, ¿no? Este es un poco el objetivo de esta presentación. Entonces, bueno, dejadme empezar diciendo que prácticamente la gran mayoría de países desarrollados, pues recoge, tanto en sus constituciones como en las leyes presupuestarias, el objetivo y el mandato de ejecutar los presupuestos, ejecutar el gasto público de forma eficiente, ¿no? Entonces, incluso la Constitución española sí lo recoge, ¿no? En su artículo 31.2, el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Bueno, esto es muy curioso irlo viendo a lo largo de los distintos países, a lo largo de las distintas leyes presupuestarias. Sabéis que la ley general presupuestaria, pues es prácticamente la ley más importante que se aprueba todos los años en el Parlamento, ¿no? Bueno, sí se aprueba cuando se apruebe, ¿no? Que nosotros llevamos con la ley general presupuestaria prorrogada, con los presupuestos prorrogados desde hace un tiempo, ¿no? Pero en general, digamos, en un marco anormal, pues es una ley muy importante que permite desarrollar toda la política económica de un gobierno. Fijaros que es la ley la que nos pide que llevemos a cabo la ejecución del presupuesto de forma eficiente, ¿vale? Entonces, ¿esto en qué se plasma? Porque la ley es muy clara, lo tenemos que hacer de esta manera. Bueno, tradicionalmente era el Tribunal de Cuentas el que llevaba a cabo esta evaluación de la eficiencia del gasto público, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacía? Bueno, pues lo hacía, digamos, haciendo una revisión de toda la ejecución presupuestaria y que esta fuera hecha conforme a del derecho. Realmente, el presupuesto se tenía que ejecutar de acuerdo a como marca la ley general presupuestaria. Pero, ¿este dinero servía para algo? ¿Estaba relacionado con mejorar la vida de los ciudadanos? Bueno, esto no había ningún tipo de correspondencia, no había ningún tipo de objetivo donde el presupuesto tenga que ser utilizado al final para mejorar la vida de los ciudadanos conforme a unos objetivos, unos indicadores de resultados, ¿no? Este es el salto que se produce, sobre todo a finales de los 90, donde, bueno, empieza a haber una necesidad también reflejada en lo que están haciendo otros países para cumplir con este mandato de eficiencia y, por tanto, para relacionar los presupuestos públicos con indicadores de resultados. Entonces, bueno, en algunos países, sobre todo Reino Unido, Estados Unidos, se empieza a desarrollar este mandato legal, estas mediciones de eficiencia. Sobre todo Australia es el país donde más se avanza en este sentido, ¿no? Y se crean distintos steering committees y distintas agencias para llevar a cabo esta gran evaluación. Y, bueno, ¿qué ocurre en España? ¿Qué ocurrió en España? Pues en España, fijaros, no fue, el último gobierno de Aznar creó una dirección general de evaluación de los servicios, que van a estudiar metodologías que se podían aplicar y, en el año 2006, a Zapatero le convencen para poner en marcha una agencia estatal de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios, con esta idea de que los países están evaluando el gasto y, en 2007, se crea Aeval. Aeval funciona durante 10 años y de Aeval no podría decir muchas cosas positivas. Entonces, lo mejor os dejo ahí la página web o os pasaré la presentación y exploráis lo que hizo Aeval durante 10 años, ¿no? Pero Aeval realmente hacía unos trabajos muy descriptivos y no cumplió con este mandato de evaluación. Bueno, ¿qué pasó en estos 10 años? Pues lo que pasó es que entramos en 2009 en una gran crisis económica y con el objetivo de que cuando España fue a pedir financiación barata para financiar la deuda pública, sobre todo el déficit público, la Comisión Europea obligó a España en 2014 a crear la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que se denomina AIREF, ¿no?, por sus siglas. También os dejo ahí la web. Y AIREF ya sí que se corresponde con esta gran agencia independiente, digamos, a nivel del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene por encargo el llevar, el hacer una evaluación del gasto público, ¿no? A finales del 2016, también ligado a financiación barata y a los objetivos de reducción de déficit, España se compromete ante la Comisión Europea a llevar a una revisión de toda la eficiencia del gasto público de las administraciones públicas. A estos informes se les denominó los Spending Review. ¿Y por qué os cuento toda esta historia, no? Os cuento toda esta historia porque los Spending Review, que son estas evaluaciones de todo el gasto público de las administraciones públicas españolas, que le encarga AIREF, que es el sitio adecuado para hacerlo de forma independiente al Gobierno, y en su plan de acción, fijaros qué curioso, AIREF establece que va a utilizar tres metodologías para hacer estas evaluaciones. ¿Vale? En primer lugar, una evaluación de estrategia y procedimiento, que tiene que ver con todo el marco legal y con todo el procedimiento de cómo se lleva a cabo el gasto público. Y en tercer lugar, las evaluaciones de impacto, que serían evaluaciones basadas en el uso de contrafactuales para permitir si un programa está causando un resultado beneficioso en una población. Y fijaros cómo, en segundo lugar, en su plan de acción, señala específicamente evaluaciones de eficiencia incluyendo el cálculo de fronteras eficientes y benchmarking, ¿no? Esta es la redacción exacta que recoge AIREF en su plan de acción del Spending Review. Claro, es que por primera vez en la administración pública aparece la necesidad de hacer evaluaciones utilizando fronteras de producción, ¿no? Y esto es un salto que se venía esperando desde hacía, pues, mucho tiempo por parte de la masa crítica de investigadores que se dedican a hacer benchmarking, ¿no? Por lo cual, bueno, pues, AIREF empieza a hacer este tipo de evaluación, los Spending Review, algunos de ellos están ya colgados en su web y lo podéis examinar. Y de cuando en cuando, pues, a los investigadores nos llaman las grandes firmas de consultoría para, bueno, pues, sumarnos a sus proyectos y llevar a cabo esta evaluación con fronteras productivas va a ser algo que se va a extender mucho más. ¿Por qué esta necesidad de llevar a cabo evaluación de eficiencia, no? Cuando uno estudia economía, esto de la eficiencia no aparece claramente. Los mercados, pues, son eficientes porque la información es perfecta, es completa, los mercados se vacía, los precios son estógenos y todo el mundo se sitúa en la frontera productiva, en la función de producción, ¿no? Entonces, esto de la eficiencia, ¿por qué aparece? ¿Qué fundamento tiene? Bueno, esto nos llevaría largo a hablar de ello, pero hay toda una literatura que, sobre todo en el ámbito del sector público, donde se producen muy distintos bienes y servicios, como, por ejemplo, el servicio educativo que vamos a ver hoy, o el servicio sanitario, pues, estos servicios no tienen un precio de mercado, claro. ¿Cuánto vale el resultado académico de un niño? ¿Cuánto vale que un niño pase de curso? Esto es algo que no se intercambia en el mercado, claramente, y además, por la propia dinámica del sector público, pues, no funciona exactamente como el mercado. Los salarios, por ejemplo, están fijados por ley, no es fácil remunerar más a un trabajador público, a un funcionario que desempeñe mejor o que tenga una productividad más alta, etcétera, etcétera. Por lo cual, bueno, el sector público es un ámbito propicio para que, digamos, surja la ineficiencia y, por tanto, es también un ámbito propicio para institucionalizar la vigilancia del nivel de desempeño de los servicios públicos, sea cual sea. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos un poco más de ello. Bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer benchmarking en el sector público? Bueno, habría un largo listado de objetivos, pero... ...esumen que hacen Pedrazo, Sinas y Smith, en un artículo del año 99, que dice, bueno, cuando hacemos benchmarking en el sector público, lo que tenemos que... el objetivo o los objetivos serían los siguientes. Identificar unidades productivas que son ineficientes, establecer un ranking de desempeño, medir ineficiencia y establecer objetivos de mejora, y en último lugar, que es en el que nos vamos a centrar hoy, medir la eficiencia global de una industria. Entonces, que os decía al principio, ¿qué es esto de una industria? Bueno, imaginaros que algunos de vosotros os nombran, iba a decir, consejeros, conselleres de educación o de sanidad de la comunidad valenciana, pero, bueno, en principio vamos a suponer, digamos que sois muy jóvenes todavía, ya tendréis tiempo, de suponer que os nombran, pues, jefes de gabinete del consejero o consejera correspondiente en alguno de los servicios públicos. Y venís ya con esta idea de que tenéis que hacer una evaluación del servicio, por ejemplo, de la educación no universitaria, que es el que nos vamos a centrar hoy, pero podría ser cualquiera. ¿Qué objetivos podríamos tener? ¿Cómo hacemos esta evaluación? La evaluación de mi industria. ¿Cuál sería mi industria? Pues mi industria serían todos los institutos de educación secundaria financiados con fondos públicos, tanto los públicos como los privados concertados, que también reciben financiación pública, ¿no? Entonces, yo tengo, esta es mi industria, productora de educación no universitaria, y ahora, ¿cómo me evalúo? Bueno, lo primero que puedo hacer es evaluarme contra mí mismo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero esto quizá es lo primero que podemos hacer y está muy bien y es mejor que no hacer nada, pero esto es como una carrera de Fórmula 1. Yo puedo ver cuánto corre mi coche, pero si no veo cuánto corren los demás coches, no puedo saber si voy progresando bien o no voy progresando bien, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues para ver cómo evoluciona mi industria, voy a necesitar compararme, en principio, pues contra otras industrias similares, ¿no? En principio, pues me podría comparar contra otras comunidades autónomas que también producen el mismo servicio de educación universitaria o lo podría hacer a muy distintos niveles. O sea, dentro de la comunidad valenciana, pues podría hacerlo por ayuntamientos, o lo puedo hacer por comunidades autónomas, o lo puedo hacer incluso comparando países, ¿no? En el nivel de agregación o desagregación de los datos, pues cuanto más desagregados tengan los datos de mi industria, mejor, porque así puedo comparar municipios dentro de mi comunidad autónoma, luego puedo comparar la industria de mi comunidad autónoma contra otras comunidades autónomas, y así sucesivamente, ¿vale? Puedo comparar la industria pública contra la industria concertada, e incluso contra la industria privada, puedo comparar la industria de poblaciones rurales contra poblaciones urbanas, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues el objetivo que vamos a hacer con el benchmarking es que una vez que yo tengo mi industria comparada contra los demás, puedo aprender de los mejores, es decir, puedo decir, bueno, pues la comunidad autónoma X, pues fíjate, con esta financiación, que es más o menos igual que la mía, pues obtiene un 15% mejores resultados, ¿no? Tiene un nivel socioeconómico parecido, tiene más o menos el mínimo nivel de gasto, pero tiene mejores resultados. Entonces, puedo ir allí, puedo plantear una reunión, y ver qué buenas prácticas se hacen en esa comunidad autónoma que yo pueda trasladar la mía, y así sucesivamente. Y también puedo ver qué ocurre con los ineficientes, ¿no? Determinadas empresas, determinados institutos adentro de mi industria que tienen muy mal desempeño. Pues puedo ir, ver qué ocurre, tomar medidas, para que no tengan una ineficiencia tan elevada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto no es algo que empieza y acaba, es algo que debería institucionalizarse, que debería formar parte de la función de oferta de los servicios públicos. Bueno, para medir la eficiencia, existen distintas metodologías. Hoy nos vamos a centrar en los métodos de análisis envolventes de datos. ¿Vale? Como sabéis, el análisis envolvente de datos, pues en este esquema muy sencillito, donde tengo una función de producción con un único input y un único output, tengo un conjunto de unidades productivas, esta sería mi industria, y esta industria, pues podrían ser hospitales, podrían ser ayuntamientos, podrían ser servicios sociales, nuestra industria favorita, la que es más relacionada con el objetivo de vuestra tesis doctoral, ¿no? El que haga algún tipo de tesis, pues más empírica con datos. A partir de aquí, yo puedo definir una tecnología, simplemente, bueno, pues a partir de un vector de input, pues puedo llevar a cabo la producción de un vector de output, y el análisis envolvente de datos me permitiría trazar la frontera productiva, es decir, el máximo posible que yo puedo alcanzar a partir de una cantidad de input. A partir de ahí, para cualquier unidad productiva, yo puedo utilizar el concepto de función distancia de Sheffar. En la función distancia de Sheffar, lo que me dice es, bueno, cuando yo comparo una unidad productiva, en este caso la unidad productiva P, contra la frontera, yo utilizo los datos de la unidad productiva en el periodo T, y lo comparo o veo la distancia, la distancia en este caso radial, y en términos de output, es decir, en cuanto dado mi cantidad de input y dada mi cantidad actual de output, en cuanto podría aumentar mi output desde IP hasta IP' para alcanzar la frontera de producción. ¿De acuerdo? Esta es un poco la idea del análisis envolvente de datos. A partir de aquí, ¿cuál es la eficiencia de mi industria? Pues la eficiencia de mi industria estaría representada por esta media geométrica que tenemos aquí, de todas las eficiencias de todas las unidades productivas que conforman mi input. Bien, este es el análisis envolvente de datos, es una técnica muy conocida. A partir de aquí, queremos compartir industrias, y tenemos para ello dos grandes metodologías en la literatura. Vamos a ver en qué consiste muy brevemente cada una de ellas, tanto las metafronteras como los Groot, Malquis y Inu, que propusieron Ana Camaño y Bob Dyson, Robert Dyson, en el año 2006. Bueno, vamos a empezar con las metafronteras. Fijaros, las metafronteras prácticamente es uno de los, en uno de los papers seminales, el de Charner, Cooper y Rohr, desde el año 81 ya se propone la idea de metafrontera, y luego ha tenido distintos desarrollos a lo largo del tiempo, entre ellos el de Jesús Pastor y Knox Nobel del año 2005. Entonces, bueno, pues esta idea es muy sencilla, la vamos a ver con un esquema, pero básicamente lo que consiste sería en estimar una frontera a partir de la información de todas las fronteras de las industrias que quiero comparar y con esa metafrontera poder comparar a las industrias. Vamos a verlo con un ejemplo, yo creo que se ve mejor. Vamos a suponer nuevamente que tenemos un input y un output y tenemos, ya hemos estimado con DEA, la frontera de distintas industrias. Aquí tenemos la industria del grupo A, tenemos la industria del grupo B, del grupo C y del grupo D. Estas son las cuatro industrias que quiero comparar. Te insisto, podrían ser cuatro provincias dentro de una comunidad autónoma o cuatro comunidades autónomas o cuatro países o cuatro ayuntamientos. Al nivel de desagregación que cada uno quiera o de cada caso concreto. ¿Cuál sería la metafrontera? Bueno, en primer lugar, lo que hago es que veo cuáles son las unidades de referencia y a partir de estas unidades de referencia voy a trazar una metafrontera. Entonces, la metafrontera, como veis, envuelve a las distintas fronteras. A partir de aquí, yo puedo, para una unidad productiva, por ejemplo, que está en el grupo D, yo puedo calcular cuál es su eficiencia global, la eficiencia de esta unidad hasta la metafrontera. ¿De acuerdo? A partir de esta eficiencia la puedo descomponer en varias partes. Habría una parte de eficiencia de gestión, que sería la distancia hasta mi propia frontera, y habría una segunda distancia, que sería, ya no depende tanto de la unidad productiva, sino que depende de la industria. Mi industria no me permite situarme en la metafrontera. Bueno, esta metodología tiene multitud cientos de aplicaciones con distintas metodologías, no solo con DEA, utilizando FDH, utilizando otro tipo de metodología, pero ¿qué problema tiene? Bueno, nosotros en un paper reciente, que todavía estamos terminando, decimos que las metafronteras es una especie de tecnología all-star, que construimos para medirla, para comparar las industrias. ¿Qué quiere decir esto de tecnología all-star? Bueno, conocéis, o si no lo conocéis, sabéis que la NBA, que es la liga americana de baloncesto, todos los años hay un partido que enfrenta a los mejores del este contra el oeste, y claro, el partido es factible, se celebra todos los años, y uno disfruta viendo el partido, porque son los mejores jugadores de cada uno de los mejores equipos de la NBA. ¿Qué problema tenemos? Bueno, pues la metafrontera en realidad recoge unidades productivas que no operan en los mismos grupos. Es decir, yo, si evalúo institutos, pues tomaría un instituto del País Vasco, otro de Galicia, otro de Andalucía, otro de Madrid, y tres de la Comunidad Valencia. ¿De acuerdo? Pero eso, ¿cómo lo copio? Yo soy una industria y yo quiero copiar la metafrontera, porque es la mejor práctica, pero a lo mejor resulta que en el mundo empírico, aunque matemáticamente existe, igual que existe el partido de la NBA, legalmente es imposible de copiar, porque esto puede suponer combinar marcos regulatorios que a lo mejor son contradictorios. Imaginemos que en un país, por ejemplo, si comparo países, pues en un país el ratio de alumnos por clase es 25, en otro es 20 y en otro es 30. Ahí la metafrontera es un punto que es combinación lineal de esos tres países. Entonces, ¿cuál es el marco legal que tengo que copiar? No está claro que la metafrontera, esta idea sintética, yo como industria me pueda fijar en ella para converger hacia ella. ¿De acuerdo? Igual que en la NBA, por ejemplo, el partido de las estrellas sería imposible copiar. Yo no podría, aunque tuviera todo el dinero del mundo, no podría fijar este equipo. No lo podría hacer porque hay unos topes salariales, el marco legal me impide fichar a los mejores jugadores. Por lo tanto, lo que me interesa es ver otros equipos que lleven a cabo un buen desempeño para ver cómo están organizados, pero que sí pueda copiar su marco a partir del marco legal disponible. Esta es un poco la idea, el problema que desde nuestro punto de vista, pues tiene la idea de metafronteras. Bueno, aparte, la segunda opción sería la opción de Kamaño y Dyson. Y la opción de Kamaño y Dyson, ellos parten de comparar dos grupos de unidades productivas y su idea, que aquí pego literalmente en inglés, la idea es comparar grupos con grupos. Lo que no quieren ellos exactamente es esto de pulling the decision-making units together to form a common frontier. Ellos no quieren, digamos, su que hace esta idea de que la metafrontera puede no ser factible. Y entonces, lo que dicen es, queremos comparar grupos con grupos. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, fijaros que ellos lo hacen a partir del índice de Malquis. El índice de Malquis es este que os pongo aquí. Tenemos la tecnología de dos periodos. Y a partir de la tecnología de dos periodos y de observar un punto cualquiera, tanto en el año T como en el año T más 1, calculando las distancias tanto a la frontera en T como a la frontera en T más 1, con los datos de T y con los datos de T más 1. Lo mismo, puedo calcular este índice de Malquis. Bueno, la idea de Kamaño y Dyson es, si en vez de tener aquí el periodo T y el periodo T más 1, tuviera las fronteras del grupo A y del grupo B, pues podría hacer una comparación entre industrias de forma muy similar. La idea es esta. Imaginaros que tengo nuevamente mi industria, industria A, y trazó cuál es la eficiencia media, la eficiencia media respecto a la frontera del grupo A. Tengo las unidades productivas del grupo B y también tengo su eficiencia media. Hasta aquí está claro porque simplemente serían las eficiencias medias, cada una respecto a su frontera. Bueno, lo que se le ocurre a Kamaño y Dyson es, con esta idea de, en vez de T y T más 1, tener grupo A y grupo B, yo puedo proyectar a todas las unidades del grupo A respecto a la frontera en A, pero también respecto a la frontera en B, a las unidades del grupo B, igual, respecto a su frontera en B, pero también respecto a su frontera en A. y puedo construir este índice que, bueno, hemos denominado el índice del tamaño Dyson-Malquist-Index, este índice que propusieron ellos en su paper del año 2006. La idea de este índice, fijaros, es exactamente igual que la de un índice de Malquist, tenemos las medias geométricas, porque lo que nos interesa es evaluar la industria, y lo que tenemos, en vez de ser un cambio en productividad, tendríamos una diferencia en productividad entre los grupos A y B. Esta diferencia en productividad entre los grupos A y B, yo la puedo descomponer en dos partes, una parte que es debida a eficiencia y una parte que es debida a tecnología. Es decir, mi diferencia en productividad puede ser o porque soy más eficiente, mis unidades son más eficientes que las del otro grupo, o porque mi tecnología me permite producir más con la misma cantidad de input respecto al otro grupo. Estos serían los dos motivos, las dos causas por las cuales se puede explicar la diferencia en productividad. Bueno, ¿qué ocurre con este índice de tamaño y de ISO? Pues está muy bien, es atractivo, fijaros, tiene 140 citas en Google Scholar, y se ha aplicado a muy distintos sectores. Algunos de ellos, bueno, de todo tipo, ¿de acuerdo? Sectores de todo tipo, lo podéis explorar en Google Scholar. Y funciona muy bien cuando solamente tenemos dos grupos en un periodo, pero tiene dos desventajas. La primera desventaja es que el índice no se pensó para hacer seguimientos de grupos a lo largo del tiempo, y nosotros lo que queremos es institucionalizar. Y la segunda desventaja es que con tres grupos, el índice de tamaño de ISO no cumple con la condición, con el supuesto de circularidad que estableció Fritz en el año 36, para números índices, que es una condición deseable. Esta condición de circularidad lo que dice es que la diferencia en productividad entre los grupos A y C, pues debería de ser el producto de la diferencia en productividad entre los grupos A y B, multiplicado por la diferencia entre los grupos B y C. Esto lo queréis ver en términos de divisas, si queréis cambiar el tipo de cambio entre dólares y yenes, pues si tenemos una moneda entre medias, que es el euro, pues deberíamos de poder obtener el tipo de cambio entre dólares y yenes como el tipo de cambio entre dólares y euros por el tipo de cambio entre euros y yenes. Es un supuesto lógico cuando construimos medidas de diferencia de productividad. Y lo mismo ocurriría con estas diferencias en productividad entre industrias. La diferencia en productividad, si entre la comunidad valenciana y Madrid es un 10% a favor de la comunidad valenciana, pues si entre medias está el País Vasco, que es un 3% mejor que Madrid, pues entonces la comunidad valenciana debería de ser un 7% mejor que el País Vasco. Y así sucesivamente. Es una condición muy fácil de entender para hacer y muy atractiva para hacer comparación. Bueno, pues esto se incumple. A partir de aquí, bueno, empezamos a trabajar hace un tiempo a raíz de una tesis doctoral con este problema de circularidad y lo que hicimos en un paper reciente en EJOR junto a Juan Aparicio fue introducir algún mecanismo para solucionar el problema de circularidad con más de dos grupos, a partir de tres grupos. Entonces, la idea, bueno, pues la tomamos de un paper en Scandinavia, el Journal of Economics, de Beer, Forsson y Hansen, y era introducir un grupo, la tecnología de un grupo de referencia. Cuando tú introduces un grupo de referencia, es como introducir un punto de apoyo, respecto al cual comparar tu diferencia en productividad respecto a ese punto de apoyo, y hace que todas las medidas de productividad se vuelvan circulares, tanto las medidas en productividad como sus comparaciones a lo largo del tiempo, como su descomposición. Todo se vuelve circular, ¿no? La idea, un poco el resumen es este, ¿no? El tamaño Dyson, pues funciona bien con dos grupos, con tres grupos ya no funciona tan bien porque no cumple la condición de circularidad, y a partir de aquí la idea es introducir esta referencia. Lo que vamos a hacer es comparar la diferencia en productividad de cada uno de los grupos respecto a esta referencia, y esto convierte las diferencias de productividad en circulares, ¿vale? Que es una propiedad muy deseable, pues, sobre todo para política económica, pues para presentar resultados y que se entiendan claramente. A partir de aquí, si, bueno, entonces, la diferencia en productividad se entiende exactamente igual que la estábamos entendiendo antes, es decir, nosotros las medidas las tomamos respecto a la referencia, pero siguen siendo diferencias en productividad entre los grupos A y B y su descomposición en motivo de eficiencia y en motivo tecnológico. Esto sigue todo igual, ¿vale? Lo único es que necesitamos este punto de apoyo para convertirlo en circular. Ahora, en un poco, hablaremos un poco más acerca de la referencia. Bien, podemos introducir la dimensión tiempo, ¿no? Introduciendo la dimensión tiempo, lo que vamos a tener es que la frontera de cada grupo, por ejemplo, la del grupo A, pues en el periodo T más 1 será esta frontera que tenemos aquí, y el grupo A en media, pues, se moverá desde este punto hasta este punto de aquí, y con lo cual podremos ir viendo cómo cada industria evoluciona tanto contra sí mismo como contra el resto de industrias con la cual me voy a comparar y de alguna forma, pues, puedo institucionalizar un sistema de seguimiento de la eficiencia de, en este caso, de la edificación en productividad de mi industria respecto a las otras industrias, ¿no? Esto es lo que nos permite hacer este base group, base period, malvis index, ¿no? Que es lo que planteamos en el año 2018. Bien, vamos a ver una aplicación empírica a partir de esta metodología, y la idea es, bueno, ¿por qué América Latina? Bueno, pues, América Latina fue un encargo que nos hizo el Banco Mundial al otro coautor de este trabajo, que es Sergio Perelman, y a mí, en, hacia el año 2014, 2015, que fue cuando empezamos a trabajar en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Bueno, Brasil, sobre todo, era el caso de análisis era Brasil, y Brasil había hecho un gran esfuerzo presupuestario desde el año 2005 hasta el año 2012, aproximadamente, en términos de inversión en educación como porcentaje del PIB, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis una idea, fijaros que en esta transparencia podéis ver en las FISAs tenéis el gasto público, ¿no?, en términos presupuestarios, y en ordenadas tenéis el resultado en matemáticas en PISA 2012. PISA, ahora hablaremos un poco más, PISA es una prueba internacional de rendimiento educativo. Como veis, fijaros que Brasil, que es este puntito naranja que tenéis aquí en la parte inferior del gráfico, hace un esfuerzo presupuestario muy elevado, pero no se ve correspondido con aumentos en rendimiento académico, ¿no? Entonces, bueno, tenéis cómo se distribuye más o menos la situación, entonces la pregunta es, ¿me estoy gastando mucho en términos presupuestarios porque no aumentó el rendimiento? Bueno, habría mucho de qué hablar en torno a la economía de la educación, ¿no?, si realmente poniendo más dinero únicamente pues conseguimos aumentar resultados, y es que hay una parte muy importante que tiene que ver con la gestión de ese dinero, con premiar la innovación educativa, con formar a los profesores, hay una parte mucho más relacionada con la gestión, que primeramente esto no es una industria de coches donde si pones más dinero puedes hacer unos coches que lleven un motor más potente, no es exactamente así. Hay una parte que tiene que ver con la gestión, un poco más con el intraindustria, con lo que ocurre adentro de tu propia industria a la hora de gestionar los recursos, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues lo que pusimos en marcha fue, bueno, hagamos una comparación de Brasil, cómo ha evolucionado la productividad de Brasil contra otros países, contra otras industrias de la zona, otros países latinoamericanos. Entonces, utilizamos datos de tres oleadas PISA, las oleadas de Dolce Viste PISA se elaboran cada tres años, ¿vale? España, además, participa desde el principio, España participa desde el año 2000, y la última oleada que se hizo con PISA fue en 2018, la siguiente será en 2021, ¿no? En 2021 sí todo va bien con esta crisis que tenemos. Esto es interesante porque nuestra metodología también se adapta muy bien a esta idea de ese eudopanel, ¿no? A veces es imposible el tener toda la población, cada vez menos, porque con los grandes, con el Big Data, ¿no?, y el Business Analytics, porque cada vez podamos gestionar mucho más datos, pero en este tipo de esfuerzo internacional, como es PISA, que son muestras representativas internacionales, cada año tenemos bien representado cada país, el sistema educativo de cada país, pero los centros educativos cambian de una oleada a otra, ¿no? Esto es a lo que hemos llamado un eudopanel, o serían secciones cruzadas repetidas a lo largo del tiempo. Bien, en este análisis tenemos tres outputs, que son los resultados PISA en matemáticas, lectura y ciencias, y cuatro inputs. Los cuatro inputs, pues, se corresponden con los factores productivos tradicionales, en cualquier proceso, profesores por alumnos, un índice de recursos escolares, a partir de los cuestionarios de PISA, el nivel educativo de los padres, y el nivel ocupacional de los padres, ¿no? Esto del nivel educativo y el nivel ocupacional es, porque buena parte de la varianza del resultado educativo de los niños, pues, la explica la condición socioeconómica que tiene en casa ese álbum. Como grupo de referencia establecimos a Portugal, los datos de Portugal en el año 2006, ¿no? Portugal, pues, es un país OCDE, en mitad de la tabla, que, bueno, pues, puedes suponer, cuando hablamos con la gente del Banco Mundial, pues, les parecía que podían ser, pues, una referencia en el tiempo, aunque sea lejana, como para atender a que en el futuro las economías de América Latina, pues, tuvieran que ver con Portugal, alcanzaran Portugal, y, además, había otro factor, y este Portugal había sido la ex-metrópoli de Brasil, y, por tanto, pues, es un país con muchos lazos, y desde el sector brasileño, pues, se veía bien que Portugal, pues, fuera esta referencia, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos fuimos a hacer el análisis, nos dimos cuenta que Brasil obtiene un resultado en PISA por debajo de 420. 420 en PISA es lo que la OCDE denomina el nivel de competencias mínimas e imprescindibles para llevar a cabo una vida digna, ¿no? para tener una vida digna, es decir, con un resultado menor a 420, uno, un individuo, es incapaz de tomar decisiones correctas, de inversión, de ahorro, de no puede realizar operaciones matemáticas sencillas, y, por tanto, esto le va a dificultar llevar a cabo o tener una vida plena, va a tomar malas decisiones a lo largo de su vida, y, por tanto, es un primer estándar que se debería de alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí lo que nos dimos cuenta es que para institucionalizar un servicio, a veces, o la evaluación de un servicio, la eficiencia está bien, pero la eficiencia es algo más de ricos, es decir, te preocupas de la eficiencia cuando quieres alcanzar los mejores resultados posibles a partir de un presupuesto dado, pero esos resultados tienen que alcanzar un determinado mínimo, ¿no? Hablamos, en ese caso, de efectividad, ¿no? De efectividad, es decir, en el año 77, cuando empezó la democracia en España y los pactos de la monstruo, ahora que está todo tan de moda, pues, veníamos de la ley general educativa y se hizo un esfuerzo muy grande presupuestario para conseguir la plena escolarización, algo que hoy nos parece absolutamente normal, todos los niños tienen que estar en el colegio y nadie puede estar en la calle, pues, no era normal a finales de los 70, había mucha gente que estaba sin escolarizar, se pusieron muchos recursos en el sistema educativo y había un objetivo de efectividad, había que tener a toda la población escolarizada y alcanzando unos mínimos antes de preocuparnos de la eficiencia, ¿no? Con la reforma de la ley general educativa en el año 93, con la LOXE, pues, ya se empezó a hablar de eficiencia, ¿no? Ya hemos conseguido un determinado nivel, ahora vamos a intentar, pues, alcanzar el máximo posible a partir de los recursos que tenemos, ¿no? Algo así pasa en América Latina, ¿no? Es importante la eficiencia, pero también es importante la efectividad, en ver si estamos alcanzando los recursos, o sea, los resultados mínimos necesarios para llevar a cabo un buen trabajo en la vida de los individuos. Bueno, lo que hicimos únicamente fue adaptar esta metodología del IPE Group, IPE Period, Camaño Dyson, Malquis Index, la adaptamos para el caso de la efectividad. Fijaros que donde aparecía la dimensión input, pues, ponemos un 1, ¿no? Un 1 es simplemente el considerar que no nos interesa en este análisis la dimensión eficiencia única, la dimensión input, por así decirlo, únicamente nos interesa la dimensión output. Y a partir de aquí, podemos ver, medir diferencias en desempeño, sin tener en cuenta cuántos recursos metemos en el sistema. Y esta diferencia en desempeño la descomponemos igual en efectividad y en diferencias en los desempeños máximos que podemos alcanzar. Bueno, pues, llegados aquí, hacemos el análisis. Este fue el primer análisis que, os pongo directamente los gráficos y poneros los resultados para que veáis el tipo de resultado que vamos a tener. Aquí tenemos los 6 países latinoamericanos y tenemos la referencia, ¿vale? Tenemos Argentina, Uruguay, Chile, tenemos Colombia, México y Brasil. Fijaros, tenemos trayectoria, en afisas tenemos las diferencias en productividad, ¿vale? Diferencias en productividad incorpora la dimensión output y la dimensión input. Es el índice que acabamos de ver con DEA donde tenemos las dos dimensiones. Y en afisas tenemos únicamente los output, ¿vale? Tenemos diferencias en desempeño por el lado de los output. Fijaros que hay trayectorias como la de Chile. Fijaros que Chile, desde el año 2006 al año 2018, pues podemos ver que sigue esta trayectoria noroeste donde va aumentando sus resultados, va aumentando su desempeño, pero a costa de que cada vez es más ineficiente, ¿no? Algo importante es que aquí estaría nuestra tecnología de referencia, Portugal 2006, y por otro lado tenemos la industria de Portugal, que, bueno, también la representamos para ver cómo ha evolucionado en este periodo, pero todo el rato la tecnología de Portugal 2006 está aquí fija, ¿no? Entonces la tecnología tiene un desempeño más elevado en efectividad porque recoge únicamente la tecnología en la frontera. Fijaros, estaba esta trayectoria de Chile. Tenemos también esta trayectoria de Uruguay. Uruguay, del año 6 al 12, pierde tanto efectividad como eficiencia, pero para el año 2018, desde el 12 al 18, pues parece que al menos gana eficiencia y un poquito prácticamente se mantiene estable en efectividad. Tenemos Argentina. Argentina al principio empieza ganando efectividad, perdiendo eficiencia, y posteriormente mantiene la efectividad y gana eficiencia. Y así sucesivamente. En el caso de Colombia, por ejemplo, veis que sigue esta trayectoria donde al principio gana efectividad y eficiencia y posteriormente gana efectividad pero pierde eficiencia. Esta misma trayectoria, y esto podríamos ir analizando paso por paso cada uno de los países lo que ha pasado, pero lo interesante es que es como una especie de carrera, institucionalización de la eficiencia, permite hacer una carrera contra ti mismo, pero también contra los demás y ver cuál es tu posición respecto a los demás a lo largo del tiempo. Otra idea que estaba en el paper y ya con esto voy terminando, es que podíamos calcular ratios de los índices de Camaño y Dyson con respecto a la referencia entre dos periodos. Y también la podemos descomponer de este ratio. Este ratio para lo que nos vale es para lo siguiente. Este sería el ejemplo. Imaginaros que cada país en el año 2006 estaba en el origen de ordenadas, que en este caso es el punto 1-1. Estaría que cada país, entonces es como si se hubiera producido un gran Big Bang, hubiera explotado. Y podemos ver a dónde ha ido cada país después de la explosión. Respecto a sí mismo y también respecto a los demás. Por ejemplo, en el caso de Chile que veíamos antes, vemos cómo la explosión le ha llevado aquí. Es mucho más efectivo, pero menos eficiente. Y lo mismo pasa con Brasil. Más efectivo, menos eficiente. Más efectivo, pero un 4% más efectivo en 12 años. Tampoco es para tirar cohetes después del gran esfuerzo que hicieron, siendo ahora mucho más ineficiente. A lo mejor la solución no es meter simplemente dinero y subirle el sueldo a los profesores. A lo mejor hay que hacer otras medidas para mejorar los resultados. El caso de Colombia y Argentina, pues, está ya en el sentido correcto, ¿no? Son más eficientes y más efectivos y así sucesivamente. Y bueno, es también interesante descomponer estas medidas en eficiencia y efectividad, como habíamos visto antes. ¿Vale? No puedo ver qué ha pasado en el caso de la eficiencia. En este caso, pues, por ejemplo, en el caso de Chile que veíamos que había mejorado mucho sus resultados, pues, sobre todo, es por el lado de su eficacia. Es decir, todos los centros están mucho más cerca de la frontera, ¿vale? Y esto ha influido mucho en que Chile haya pegado este gran salto. Si vemos el caso de la tecnología, sabéis que en el caso de Chile, fijaros que hay incluso un poco de, hay pérdida, ¿no? En el, en el, en cuanto a la tecnología. Es decir, Chile, toda su ganancia se ha producido porque todos los centros educativos están más cerca de la frontera, pero la frontera prácticamente no se ha movido e incluso se ha reducido la tecnología en estos periodos, en este periodo, pues, se ha reducido. Los mejores ya no están donde estaban. La frontera se ha contraído un poco, ¿no? Pero, sin embargo, la eficiencia pues lo ha compensado todo. Bueno, fijaros que no me quiero extender mucho más para dejaros hablar, pero sí que voy a hacer un último matiz. El último matiz tiene que ver con, voy a hacer un cabetentor, ¿no? Cabetentor es una expresión en latín que me gusta mucho, que la traducción al castellano utilizando un dicho popular sería aviso para navegantes, ¿vale? Aviso para navegantes o ser sabios, ¿no? A la hora de elegir la metodología. ¿Qué problema tiene utilizar una referencia? El problema que tiene utilizar una referencia es que los resultados que vamos a obtener son, van a cambiar dependiendo de la referencia que elijamos. Entonces, cuando uno dice van a cambiar, pues, uno se echa a temblar. En realidad, algunas simulaciones que hemos hecho nos dan unas correlaciones muy muy altas, ¿vale? Muy muy altas mayores que 0,80 y que 0,90, pero los resultados cambian. Es decir, a la hora de elegir la referencia, la referencia es muy útil porque nos da esta circularidad, pero deberíamos establecer la referencia por consenso y deberíamos decidir quién es nuestra referencia porque todos nos ponemos de acuerdo en que es un grupo al que queremos converger o al que nos gustaría aparecer, ¿vale? No aparecer, otro de los problemas es que a lo mejor al cabo de un cierto número de años tengamos que cambiar la referencia y podamos hacer una evaluación, un marco de evaluación para 10 años, pero a los 10 años tengamos que cambiar la referencia y buscar una nueva referencia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente os quería introducir esta metodología porque creemos que aporta este valor añadido de la circularidad y que permite la institucionalización, pero sed sabios a la hora de elegir la mejor metodología para vuestra aplicación, ¿no? Y ya como conclusiones, bueno, pues ahora estamos trabajando con este índice en algún otro índice popular de medición de diferencia en productividad como el índice de Wehberger o en el futuro queremos hacerlo con el de Hiss-Morsten. Nos gustaría también llevarnos esta idea para aquellos de vosotros que conocéis el mundo de contrafactuales y de inferencia causal a ese mundo. ¿Por qué? Porque en ese caso la referencia está muy clara, la referencia es lo que llamamos la línea de base justo antes de que hagamos el experimento, el experimento social o justo antes de que se produzca la aleatorización y se ha decidido un grupo tratado y un grupo de control, el baseline, ese sería nuestra referencia y a partir de ahí pues podemos ver cómo el experimento que hagamos, cómo la innovación que hagamos en unas unidades sí y en otras no pues hace diferencia al grupo tratado y al grupo de control. Podemos introducir también intervalos de confianza e incluso pues nos gustaría industrializar todo esto con una libre DNR pues para no tener que digamos hacer todo el cálculo o que para la gente que hace trabajo empírico pues le sea más fácil su aplicación. Y nada más, me he cedido un poquito, lo siento, haber quitado un poco de tiempo. Nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, cualquier pregunta que tengáis será bienvenida y poder comentar todo esto. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a Dani la presentación. Bueno, comienza el turno de preguntas, recordad que debéis de solicitar la palabra a través del chat y se os irá concediendo por orden de solicitud y recordad activar también el micrófono para que podáis realizar la pregunta. Bueno, Dani, muchas gracias por la presentación. yo quería preguntarte una cosita. Sabemos que PISA utiliza diferentes técnicas de muestreo para hacer sus cálculos y bueno, ¿utilicéis vosotros esa información de alguna manera o habéis pensado en utilizarla en vuestros estudios? Pues, gracias por la pregunta. PISA, lo que ofrece es mucha información acerca de cuánto pesa, digamos, cada centro educativo para poder elevar a población. ¿Vale? De momento, esa información no la estamos usando, la hemos usado en otra investigación, pero para esto en concreto, no. Aquí estamos considerando cuando metemos los institutos, digamos, como la muestra de la población, los metemos en el análisis, consideramos que todos los centros pesan exactamente lo mismo, ¿no? Cuando, bueno, pues puede que eso no sea así, que haya centros que tengan más, su factor de elevación para irnos a la población sea más elevado. De momento, no lo hemos considerado. Hemos considerado como que teníamos toda la industria, pero esto, sí, sería un trabajo para ampliarlo, para mejorar. Sería un trabajo para mejorar. Vale, pues muchas gracias, Dani. Monge, actívate el micro. Hola, Daniel, soy Juan Francisco Monge. Hola, gracias por la charla. Una pregunta. ¿Se puede aplicar toda esta metodología para medidas que no sean radiales? Sí, claramente sí. Lo estamos haciendo ahora con Directional Distant Function, un trabajo muy parecido a este, donde adaptamos el índice de Luhemberger, exactamente todo, la misma idea con distancias direccionales. ¿Qué problema tienen las distancias direccionales? Que nosotros los salvamos utilizando la misma dirección para todos los periodos. Bueno, pues es que su interpretación es mucho más complicada. Aquí las diferencias en productividad con Malquis, pues es muy elegante, porque 1,10, pues es que eres un 100% más productivo que otro grupo. Con Luhemberger, esta interpretación ya no es tan sencilla. Entonces, el momento en el paper que estamos haciendo, que lo tenemos en R1, esperemos que siga adelante, pero la idea es que a la hora de interpretar, bueno, si tiene una interpretación elegante cuando fijas la dirección, pero quizás fijar la dirección pues no sea lo mejor, ya habría que buscar la mejor dirección, la dirección óptima para cada grupo, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos una interpretación en términos más presupuestarios, de cuánto podrías reducir el presupuesto, ¿no? O cuántos puntos PISA podrías aumentar tus resultados. Sí, Juan, es una línea para explorar todo eso, pero mi intuición es que sí se puede ampliar, o sea, se puede aplicar perfectamente. Gracias, Daniel. Juan, activa el micro. Sí, Dani, nada, muchísimas gracias. La exposición ha sido muy pedagógica, como te pedí, y ha cumplido todas las expectativas. Bueno, lo último, bueno, ¿podrías anticiparnos algunas futuras líneas de investigación relacionadas con este trabajo en dos, tres minutos? Darnos alguna pincelada. Pues, ya me he dicho un poco antes. Que destaques alguna de las líneas, sí, que destaques especialmente alguna de las líneas como has tenido que pasar por ahí de puntillas de esas últimas diapositivas, que nos des un, ahondes un poquito más en alguna línea de esas, la que tú creas más importante. Sí, yo creo que, más que la, a mí hay algo que me interesa, digamos que, soy profesor de economía pública, entonces, mi ámbito de estudio es, es, casi siempre el sector público, entonces, lo que creo, digamos, es que tenemos que seguir remando, más allá de nuestro papel de investigación, tenemos que seguir remando en el sentido de que algo de esto se empiece a trasladar, se empiece a filtrar al mundo real, ¿no? Entonces, yo creo que, ya estamos muy cerca de que se puedan poner en marcha cuadros de, cuadros de mando de todo esto, ¿no? Del servicio de centros de salud, hospitalario, institutos, universidades, a nivel de facultades, etcétera, ¿no? Entonces, quiero apuntar en trasladar el mensaje. Vamos, hay una parte que me interesa y es, me está muy relacionada con la pregunta de Juan Francisco Monge, Y es el seguir viendo cuál es el potencial de esta metodología con otros índices y, sobre todo, cuál es, cómo afecta, digamos, esto del grupo de referencia realmente, o sea, cuán grande es el impacto si elijo un grupo de referencia u otro, Yo sé que afecta, van a cambiar los resultados y esto se sabe desde el paper seminal del 92, ¿no? Pero me interesa ver qué pasa, pues, con el índice de Hiss-Morsten o me interesa ver cómo puedo plantear una referencia siempre que la referencia la pueda ver y tocar, no me interesan las referencias sintéticas porque las referencias sintéticas llevan a problemas de observabilidad, de que yo las pueda tocar, de que las pueda copiar, ¿no? Entonces, toda esa parte me interesa y también me interesa la parte de hacer bootstrapping y de que estas diferencias en productividad, pues, bueno, si realmente son significativamente distintas, porque, claro, todos estos métodos son muy deterministas, ¿no? No tengo intervalos de confianza y lo que me interesa es hacer inferencia y ver cuándo, bueno, realmente mi sistema educativo en Madrid es valenciano, entonces tengo un problema porque mi intervalo de confianza no toca el intervalo de confianza valenciano y quiero que mis niños en Madrid, pues, tengan el mismo nivel educativo que tienen en Valencia y eso también me interesa, ¿no? El hacer bootstrapping y de alguna forma armar todo esto en R para que se pueda institucionalizar rápido hasta aquí, digamos, avanzar en la investigación para ir tocando para que cuando me llamen los políticos que de vez en cuando pues me llaman y me plantean, pues, tener algo que les pueda convencer mucho más rápido, ¿no? Entonces, el abundar en esto de referencia, abundar en tener intervalos de confianza, pues, le va a permitir presentar una herramienta pues más robusta, más potente que quieran realmente poner en mar. Esto es lo que en este lado de la investigación me apetece avanzar. De acuerdo, muchas gracias. Pues, muchas gracias. Muchas gracias a Daniel por la ponencia y muchas gracias a todos por participar.